Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo webinar del Servicio de Formación y Ocupación. En esta ocasión el webinar va a tratar de las ayudas a la contratación del programa 30 Plus, que es un programa subvencionado por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña, el SOC, y también por el Ministerio de Empleo, de Trabajo y Economía Social. El objetivo de este webinar es maximizar esta difusión a las empresas del territorio. Y antes de nada y explicaros un poco cómo vamos a organizar el webinar, tenemos a la Teniente de Alcalde, Carmen Jimeno, que también nos quiere dar la bienvenida. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por convidarme a este webinar del día de hoy, que sin duda es muy importante para todos los trabajadores y las empresas. Como sabéis, desde el Ayuntamiento en esta pandemia creamos el Plan de Reactivación Económico, en el cual creemos y creímos, por descontar en principio, que era necesario para poder dar la vuelta a esta situación, bueno, con una serie de medidas, en las cuales pues eran subvenciones, etcétera. O sea, una línea de subvenciones que seguramente la mayoría de estas empresas que están acompañando solo a nosotros deben de saber y si no, pues estamos a su disposición para poderles explicar. En el día de hoy ya realmente hay más de 100 empresas que se han adherido a este tipo de ayudas, pero que seguiremos ayudándoles en esos aspectos y en todos. Hoy también, pues bueno, de lo que se trata hoy justamente es la contratación del 30+, este programa que ya no es la primera vez que lo hacemos, sino que ya llevamos un tiempo, que da oportunidad a la gente poderse contratar. Lógicamente es necesario, más que nunca, quizá diría yo en estos momentos tan difíciles, agradeciendo al SOC que nos acompaña en esta colaboración para poderlo llevar a cabo y como no las empresas que dan esta oportunidad, que dan una oportunidad a la gente que está sin trabajo y que también es una oportunidad para ellos para que puedan reforzar sus puestos de trabajo también. Yo no más que daros las gracias que entre todos seguro que podemos salir de esta situación y que, bueno, ya tenemos un poquito más claro que en unos meses podamos tener una cierta, bueno, una vida un poquito más normalizada de la que estamos llevando durante todo este año. Pasemos el 2020, lleguemos al 21, celebremos el 21 para que realmente las cosas sean de otra manera. Creo que entre todos estamos haciendo muchos esfuerzos, las administraciones, las empresas y creo que entre todos saldremos de esta. Muchas gracias por toda la asistencia y, oye, que sea una jornada buenísima hasta el webinar y lo que he comentado. Cualquier cosa que las empresas necesiten, los trabajadores que nos acompañen, el ayuntamiento está ahí para darles la mano y ayudarlos en todo lo posible. Muchas gracias. Gracias, Karma. Bueno, pues ahora sí, primero de todo os voy a presentar las técnicas del programa 30 Plus, que son también las que llevarán y impartirán este webinar, que son Michael Roldán y Verónica Muñoz. En una primera parte Michael Roldán os explicará un poco el tema, el programa 30 Plus en su marco más amplio, también el tema de los requisitos que se deben cumplir y las diferentes líneas de actuación. Y luego continuará con la segunda parte de la exposición Verónica Muñoz, donde ella sí que os explicará más todo el procedimiento, la documentación y los detalles de la operativa de esta ayuda a la contratación. Y como última parte, yo misma, Jessica Gómez, como técnica del servicio, os explicaré, os daré cuatro pinteladas también del servicio de prospección empresarial. Pues sin más, antes de nada, sí que comentaros también que al final de la sesión habrá una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, cuando vayáis escuchando la ponencia de las compañeras, cualquier cosa que se os venga en duda, que queráis preguntar, pues si activáis el chat, ya sea en versión PC, tablet o móvil, pues ahí podéis ir escribiéndonos las preguntas. Si hay alguna que no quede contestada, pues contactaremos con vosotros para daros la explicación. Y también recordaros que al final de la sesión aparecerá un cuestionario de satisfacción. El objetivo siempre es mejorar. Entonces, si lo podéis completar, son nada, medio minuto, pues también os lo agradeceríamos. Pues sin más, Maika, te doy paso para empezar. Gracias a todos los que estáis ahí, escuchándonos y viéndonos. Bien, como me comentaba mi compañera Jessica, yo voy a explicar un poco lo que es el programa 30 Plus en su marco más amplio, ¿de acuerdo? A nivel de características, de requisitos y unas pinceladas un poquito más generales. Y mi compañera Verónica ya entrará de una forma más detallada. Bien, para empezar a explicar el programa 30 Plus, vamos a empezar por decir qué es y cuál es el objetivo. El programa 30 Plus es un programa cuyo objetivo principal es fomentar la contratación de las personas de más de 30 años que están en situación de paro, que están en el paro. Y esto se articula mediante unas ayudas a la contratación para las empresas. El programa 30 Plus en sí tiene tres líneas básicas de actuación. La primera sería lo que corresponde a la contratación subvencionada. La persona participante se puede contratar mediante cualquier modalidad contractual, este ahora mismo es en vigor, a excepción, esto sí, de contratos de sustitución, de relevo o bien de interinidad. Esta sería la primera línea, que sería la contratación de la persona trabajadora. La segunda línea de actuación, una formación obligatoria. Esta formación la tiene que realizar el trabajador o trabajadora escogido. Es una formación que tiene mucho sentido, puesto que estamos hablando de un programa de inserción laboral. Esta formación le puede permitir a la persona mejorar en su desarrollo laboral a nivel profesional y también en muchas ocasiones va relacionado con ese desarrollo también más personal. La formación siempre irá vinculada al contrato de trabajo, a las necesidades de la empresa y de los participantes. Siempre tiene que ir vinculado al puesto de trabajo a cubrir. Por otro lado, la tercera línea es la línea de asesoramiento, de orientación, seguimiento. Esta línea en sí es transversal, es a lo largo de todo el programa. Bien, se asesora, se orienta y se sigue. Se hace un seguimiento tanto a la empresa, ayudando en todas las consultas, en todos los trámites que sean necesarios, en cualquier tipo de asesoramiento que desde nuestra parcela podemos hacer. Pero también, por parte del trabajador, hacemos unas tutorías, hacemos ese seguimiento para ver que realmente la persona se está adaptando en su puesto de trabajo, está adquiriendo las competencias necesarias y vamos haciendo ese seguimiento, ese acompañamiento a todas las personas. De forma general, estas serían las tres líneas de actuación que componen el programa 30+. Bien, ¿a quién se dirige? Hay una retroalimentación y, evidentemente, nos dirigimos a las empresas, también a los profesionales autónomos, que generan nueva ocupación y que necesitan contratar. Y, por otro lado, nos dirigimos a las personas, a las personas que están en el paro, que tienen más de 30 años, que están en búsqueda activa de empleo y están buscando un trabajo. Se puede acoger a este programa las empresas autónomos y también por las personas que equilibran estos requisitos. Nuestra figura como Ayuntamiento de Vila de Tans, ¿qué somos? ¿Qué es nuestro papel, nuestra actuación? Bueno, somos la entidad promotora de este programa 30 Plus y, como tal, seremos los responsables de ejecutar todas las actuaciones del programa, de su desarrollo y de que todo se esté efectuando como debe. Nosotros actuamos como entidad promotora en este momento. Bien, pasamos a hablar un poquito de los requisitos. Vamos a hablar de los requisitos de las empresas y de los requisitos también que necesitan las personas participantes al programa. Empezamos por los requisitos de las empresas. En este caso, la ubicación territorial de las empresas tiene que estar ubicada preferentemente en Vila de Tans y en San Climente de Llobregat. No es obligatorio, pero sí es preferentemente. Como situación legal que deben cumplir las empresas, bien, la empresa que esté legalmente constituida, pues ya tiene una serie de requisitos legales que tiene que cumplir. Sí que es importante remarcar que para poder ser beneficiario de esta subvención, para poder ser participante del programa 30 Plus, la empresa no puede haber despedido a una persona trabajadora del mismo perfil o categoría profesional ni tampoco haber hecho un despido colectivo cualificado de improcedente en los últimos tres meses. Bien, como otros requisitos que tienen que cumplir las empresas a rasgos generales, es necesario que dispongan un certificado digital y firma electrónica de la persona representante legal de la empresa. Esto es muy importante porque vamos a ver casi prácticamente 100% de todos los trámites y de la documentación que tenemos que necesitar a lo largo del programa, van a ser trámites telemáticos, con lo cual es necesario tener este certificado digital y también estar al día, que no esté caducado y estas cosas. Por otro lado, la empresa tiene que designar una persona de su empresa, un trabajador o trabajadora, que actúe como referente de esa persona que se incorpora. Esto es necesario, primero, para dar la acogida, para comenzar en sus primeros pasos, para enseñar también qué funciones va a desarrollar y que también tenga esa figura de seguimiento, no solo con nosotros, sino también con la persona de la empresa. Además, esta persona también será nuestra interlocutora para hacer un poco el seguimiento de cómo va ese trabajador o trabajadora. Por otro lado, también nos pedimos presentar la documentación en los plazos establecidos y en la forma establecida. En muchas ocasiones, a lo largo del programa, es necesario ir presentando una documentación por parte nuestra, por parte que nos pide el SOC, y es importante cumplir con los plazos y con la forma adecuada y establecida. Vamos a hablar ahora de los requisitos de las personas candidatas. Bien, en este caso, la delimitación territorial como población sí que es obligatorio que estas personas sean débil adecuado o desincrimente y obregado. Esto sí que es un requisito obligatorio. En cuanto a su situación laboral, ya hemos hablado antes, tiene que estar en el paro, en el momento de la incorporación, y además tienen que estar inscritas en su oficina de trabajo como demandantes de empleo. Por otro lado, como no puede ser de otra manera, programa 30+, pues la persona tiene que tener más de 30 años, 30 años o más, y también damos referencia a aquellos colectivos con especial dificultad de inserción laboral, como pueden ser, pues a lo mejor, personas con unos estudios, nivel de estudios más mínimo, o bien personas a partir de 40 a 45 años, mujeres, etc. ¿Qué actuaciones recibirán las personas trabajadoras? Bien, si os fijáis, vamos un poco en las líneas del programa, las líneas de actuación. Contrato, esta persona recibirá su contrato laboral y a partir de aquí desarrollará su experiencia profesional. La formación, como hemos hablado, formativo, es individual, y una formación adecuada al puesto de trabajo a cubrir. Y una orientación, ese seguimiento, ese acompañamiento por parte de nosotras como técnicas del programa para ir viendo un poco su desarrollo y que todo esté funcionando correctamente. Vale, vamos a entrar en las condiciones de la contratación y vamos a empezar por el tipo y duración del contrato. Bien, he dicho antes que es válido cualquier modalidad contractual que esté ahora mismo en vigor, que es compatible con bonificaciones e incentivos actuales, que estén ahora mismo también en marcha, pueden ser compatibles estas bonificaciones. Vuelvo a recordar los contratos que no podían ser objeto de subvención, como son los contratos de interinidad, los de relevo y los de sustitución. También, importante deciros que por empresa el máximo de contrataciones subvencionadas pueden ser cinco, ya sea en una misma entidad, en la misma entidad promotora, en el mismo ayuntamiento, o en varios. Pero el máximo de personas a contratar son cinco, siempre y cuando sea acogiéndose al programa 30.000. La duración mínima del contrato está establecida en seis meses, seis meses continuados. Esto no quiere decir que podamos hacer contratos de nueve meses, de un año, de tres meses, o indefinidos, si es el caso, si fuera posible. Pero la duración mínima sí que tiene que ser de seis meses. En cualquier caso, los meses subvencionables, bien, para una duración de seis meses serían seis meses subvencionables. A partir de esos seis meses, a partir de nueve meses, el máximo subvencionable son nueve meses. En cuanto a la jornada laboral, bien, podrá ser a tiempo completo o parcial. En caso de que sea a tiempo parcial, nunca puede ser inferior a 20 horas semanales. Esto es importante, nunca inferior a 20 horas semanales para que pueda ser subvencionado. Y la jornada de trabajo no podrá ser superior a las 40 horas semanales. Bueno, hay casos, a lo mejor por convenio sectorial, por convenio de empresa, por el tipo de ocupación. Bueno, pues puede exceder de estas horas, pero siempre respetando los descansos y los permisos establecidos. Os paso a hablar de las fechas de contratación. Bien, el programa se ha iniciado hace muy poquito. Las contrataciones están en marcha, se pueden formalizar a partir del 21 de noviembre, hace unos días que hemos comenzado. Y sí que hay unas fechas máximas de contratación, puesto que el programa tiene un periodo de ejecución y dentro de ese periodo de ejecución hay que cumplir unos plazos. Para las contrataciones que tengan una subvención máxima de nueve meses, es decir, para contratos de nueve meses o más, la fecha máxima establecida es el 22 de abril del 21, del año que viene. En el caso de contratos de seis meses, es hasta el 22 de julio del 21. En cualquier caso, todas estas fechas quedan condicionadas, por supuesto, a las 30 contrataciones que nosotros, como Ayuntamiento de Vila Recal, tenemos atornadas. Son 30 contratos que vamos atendiendo a medida que nos van entrando las solicitudes. Vamos a pasar a hablar de la subvención. La subvención que reciben las empresas es un módulo equivalente al salario mínimo interprofesional, incluidas las pagas extraordinarias. Para esta edición, en el 30+, el módulo está establecido en 1.108,33 euros al mes. Esto es por jornada completa o bien la parte proporcional en función de la jornada prevista. Siempre por los meses de duración del contrato y por un máximo de nueve meses. Todas estas ayudas pueden ser compatibles con incentivos fiscales, bonificaciones de las cuotas de la seguridad social, previstos para cada modalidad contractual. Siempre viendo qué limitaciones establece la normativa, pero pueden ser perfectamente compatibles. ¿Y cómo se efectúa este pago a las entidades contratantes, a las empresas? Este pago, si me permitís, se hace como en dos veces. Por un lado, el pago inicial es una estreta, es un adelanto del 80% del importe de la subvención otorgada. El pago restante, que es el 20% restante, se ordena cuando, finalmente, la empresa justifica correctamente la totalidad de todos los gastos de la contratación. Todos los meses que ha trabajado, por la jornada que ha trabajado, pues ahí justificamos ya, finalmente, ese 20%. La relación de todos estos pagos y el pago en sí, muchas veces cuando el SOC revisa todos estos expedientes, resuelve el expediente, otorga esa subvención, el pago no es inmediato, sino que, bueno, se hace en un plazo, en función con su plan de tesorería, con sus disponibilidades, pero que, desde que se resuelve, el pago no es inmediato, sino que hay un plazo de pausa. Por último, también importante deciros que hay empresas que nos lo preguntan bastante y es que, bueno, puede ser que por causas de despido, porque el trabajador no se espera de él lo que se esperaba, o bien porque no ha pasado el periodo de prueba, o bien puede ser que el mismo trabajador, pues, cese voluntariamente. Entonces, sea como sea, como este contrato laboral ha sido inferior al previsto, la cantidad que se otorgue se reduce proporcionalmente, pues, en función de este periodo, de, efectivamente, el periodo trabajado. Bien, pues, hasta aquí mi primera parte de la exposición. Ahora os dejo con mi compañera Verónica, que va a entrar más en detalle todas estas líneas de actuación que hemos comentado. Adelante, Verónica. Buenos días, gracias, Maica. Bien, pues, vamos a empezar a explicar lo que son los detalles de las tres líneas que explicaba Maica, que componen el programa. El primero de todos es la contratación, y para que haya esa contratación, vamos a empezar con un proceso de selección. El proceso de selección, obligatoriamente, se tendrá que hacer con Can Calderón, con el servicio de ocupación y los medios que pondremos a vuestra disposición. Es un requisito imprescindible que se haga desde el principio así. Bien, entonces, el proceso empieza con la publicación, con la descripción de una oferta de trabajo. Para ello contaréis con nuestra ayuda en todo momento. Iremos a visitaros, a conoceros, y que nos expliquéis en detalle el puesto a cubrir, o que detectemos con vosotros cómo es ese puesto, cómo puede ser, qué condiciones, qué funciones, qué tareas y, sobre todo, las competencias que debe tener la persona que ocupe ese puesto de trabajo. Una vez que tengamos esta oferta detallada, la publicaremos en la plataforma de Ashaloc. Ashaloc es una plataforma que utilizamos varias entidades de la Diputación de Barcelona para gestionar las ofertas de empleo con los candidatos y las empresas. Una vez que tengamos esta oferta publicada, la esmaica y yo, las técnicas del programa, haremos una preselección de candidaturas. ¿Qué significa? Comprobaremos los requisitos, que las personas que se han apuntado tienen los requisitos del programa, que son años de 30 años, en situación de desempleo, de vida de cancha o San Climel, y, aparte, que tienen los requisitos que nos habéis comentado, ya sean de formación, la formación específica que hayáis especificado para ese puesto de trabajo, las competencias técnicas que hayáis decidido que tiene que tener la persona que en ese puesto de trabajo, y transversales también, nociones, actitudes, conocimientos que deba tener. Una vez que tengamos estas personas filtradas, haremos entrevistas presenciales. La entrevista se realizará por competencias. ¿Qué significa esto? Tanto Michael como yo, haremos una descripción de la persona, una entrevista en la cual podamos ver aquellas habilidades que tiene, tanto técnicas como transversales, y podamos definir cuál es su potencial y si se adecua o no al puesto de trabajo que hemos descrito en la oferta, conjuntamente con vosotros. Si vemos que finalmente las personas que veamos que cumplen ese perfil y que se pueden adaptar mejor a la empresa, a la cultura de la empresa, a la oferta de trabajo, al puesto en sí, preseleccionaremos esos currículos y os pasaremos a vosotras, a las empresas, los currículos preseleccionados. De esos currículos, la empresa es la que finalmente decide con qué candidato o candidata se queda. Una vez que tenga a la persona escogida, nos lo comunicará y entonces empezaremos el siguiente proceso de documentación del Tenta Plus. Es muy importante que cuando tengáis la persona escogida no se empiece el contrato hasta que nosotras nos digamos que lo tenemos todo correcto. ¿Qué significa esto? Detenerlo todo. Bien, hay un proceso de documentación que tenemos que tener antes de la contratación de la persona. Se trata simplemente de que nosotras comprobemos que en la oficina de trabajo que esta persona es demandante de empleo, que está de alta y está en el paro. Una vez tengamos esto, con vosotros, las empresas, tenemos que acordar la formación para detallar más o la formación que tiene que ver con el puesto de trabajo, la tenemos que acordar entre las empresas y nosotras las técnicas. Y el calendario, ¿cuándo tendrá lugar esa formación? Se firmará un convenio entre la empresa y el ayuntamiento y un anexo al convenio, donde el anexo detalla el horario que va a hacer la persona, el puesto de trabajo que va a cubrir, quién es esa persona que va a ocupar el puesto, sus datos y el lugar, la dirección del puesto de trabajo. Y, por último, se firmará entre la persona trabajadora y la empresa un contrato laboral. Y un anexo al contrato, pues facilitaremos nuestras mismas, que es documentación propia del programa 30. En el anexo al programa es una tabla donde se especifica el periodo temporal que va a tener ese contrato cubierto por el programa, como decía antes Maika, mínimo seis meses, máximo nueve, de contratación subvencionada. Y allí se especificará los tiempos que va a tener, el horario que va a hacer, los días de las semanas que va a trabajar, cuándo tendrá lugar la formación y todo en detalle. Ya os digo, toda esta documentación en todo momento os la facilitamos nosotras y os la ayudamos a cumplimentar nosotras y con la información que acordemos del puesto de trabajo. Una vez tengamos esto, muy importante también que sepáis durante el proceso de contratación, o sea, cuando lo que he explicado previamente, con eso ya se puede iniciar el contrato. Cuando tengamos todo eso ya podéis dar de alta a la persona y la persona puede empezar a trabajar. Entonces, ¿qué tenéis que saber? Las empresas, muy importante, cualquier variación en el puesto de trabajo, sea una baja laboral, un ERTE, una baja voluntaria de trabajador o de trabajadora, un despido, cualquier variación, modificación en el horario, en el contrato, nos la tenéis que notificar a Mike y a mí. Es muy importante porque el SOC va a exigir, nos va a pedir que muchas de esas cosas se notifiquen. ¿Vale? Entonces, es muy importante que tengáis esa comunicación fluida con nosotras y que nos vayáis comunicando cambios que puedan surgir y nosotras ya os ayudaremos a ver si esto se tiene que notificar al SOC o no, en función de lo que nos diga el SOC en su guía de prescripción. Bien, la segunda línea del 30 Plus que mencionábamos es la formación. La formación tienes que tener en cuenta que es un programa de fomento de la ocupación o de inversión laboral. Entonces, todo lo que vamos a hacer, todas las líneas, están orientadas a que esa persona se inserte con la mayor probabilidad de éxito posible y que tenga la mayor probabilidad de encajar y de quedarse en el puesto de trabajo. Entonces, todo está orientado a esta finalidad. La formación, por lo tanto, va a ser una formación que le ayude a la persona trabajadora a desarrollar mejor su puesto de trabajo o a aprender unas comunidades competencias nuevas que le ayuden a adaptarse mejor y a realizarlo mejor. ¿De acuerdo? Esta formación se organiza entre la empresa y nosotras, las técnicas. ¿Por qué? Porque tiene que ser una formación que se adapte a las características del puesto. Como he dicho, se realizará presencialmente en Can Calderón y consiste en un mínimo de 20 horas, máximo 100. para que os hagáis una idea, hasta ahora normalmente no es que tengamos estipulado todavía el calendario ni fijado ni mucho menos, pero para que os podáis hacer una idea de qué consiste, solemos hacer unas dos, tres semanas, las tardes de lunes a jueves, dos horas, dos horas y media, para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. Es muy importante que uno de los requisitos que va a poner es que entre esta formación y el contrato laboral no se superen las ocho horas diarias ni las 40 horas semanales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la formación se realiza durante el contrato laboral. Puede ser también que se dé la casuística de que la formación se realice antes del contrato laboral. Puede darse esa situación en la que la empresa pues no pueda prescindir de la persona durante ese periodo temporal y se dé la situación ideal para poder hacer la contratación previa al contrato. En ese caso, la empresa tendrá que firmar un compromiso de contratación. ¿De acuerdo? Un compromiso de contratación en el cual nos dice que esta persona va a ser contratada pues con un ejemplo en febrero 2021, pero que previamente a este contrato va a realizar una formación del programa 30 Plus porque este contrato estará vinculado al programa 30 Plus. Y la persona trabajadora pues acaba realizando la formación en enero, por ejemplo, un mes antes. ¿De acuerdo? Entonces, es en el caso en el que la formación se realice antes del contrato laboral. Lo más común es que se realice la formación durante el contrato, ¿vale? al mismo tiempo. Entonces, lo que ofrece las 8 horas diarias y 40 horas semanales es para cuando coincide la formación con el contrato. En esas semanas en que ambas cosas coincidan, pues tendremos que tener en cuenta que no se pueden superar estos topes de horas diarias y semanales. Y para ello, pues las horas que esa persona hace la formación no podrá estar trabajando. Y la tercera línea que compone el programa es el asesoramiento, las tutorías, el acompañamiento que recibís tanto empresas como trabajadores. Este asesoramiento consiste en todo lo que tiene que ver con la información sobre el programa. La documentación que tenéis que rellenar, que tenéis que ir entregando al SOC conforme os vaya solicitando, si esto solicita, alguna documentación o requerimiento, información o consultas que tengáis a lo largo de todos los meses de participación, la selección, la contratación, lo que os explicaba antes, tanto desde el inicio de la descripción de la oferta de trabajo como la preselección y el seguimiento de esa persona trabajadora que está en el puesto de trabajo, en todo este tiempo y esos pasos del proceso, tenéis nuestro apoyo, las tutorías continuas que podemos hacer servir en cualquier momento de esos meses y así como los trámites y gestiones, tanto para pedir la solicitud de la ayuda como la justificación económica que se hace al final, cuando, es decir, cuando empieza un contrato, cuando empezáis, tenéis un tiempo, dos meses concretamente, para enviar la solicitud de la ayuda. Todo eso está guiado por nosotras, o sea, recibiréis nuestro asesoramiento, la información, email con toda la documentación que hay que enviar y, para enviarlo, contaréis con nuestra ayuda en todo momento. Y, al final del proceso de contratación, hay que hacer una justificación económica que le llama la administración pública, que es justificar que nos hemos gastado ese dinero. Entonces, para ese proceso también contaréis con nuestra ayuda. Ahora, a continuación, os hemos puesto un pantallazo de lo que es el canal de empresa, ¿vale? Para que os podáis hacer una idea de qué consiste este envío de documentación al SOC e información que os puedan requerir. ¿Vale? Todo se tiene que hacer a través de la página web del canal de empresa de GenCAD. Se tiene que hacer desde un ordenador en el cual tengáis instalado el certificado digital. ¿Vale? Y la firma electrónica. Muy importante, este paso lo tenéis que hacer desde vuestro ordenador. No podemos hacerlo nosotras por vosotros porque no tenemos el certificado digital. Entonces, en todo momento lo que os decía con el asesoramiento y el asesoramiento, os vamos a dar las indicaciones y la documentación a subir hasta el punto de a veces que llegamos a ir a la oficina a la empresa en sí de la empresa contratante para ayudarle a hacer esta gestión en el caso que tuviera algún problema que no puede hacerlo sola, tanto guiar telefónicamente como a través de email o in situ yendo a la empresa os podemos ayudar de todas estas maneras. Entonces, a través del canal de empresa subiremos la documentación. Os hemos puesto también una pantalla del apartado de canal de empresa de las nuevas gestiones. Es un apartado que las empresas no soléis utilizar o desconocéis y es muy importante que sepáis que aquí introduciendo vuestro sitio de empresa o si eres autónomo es vuestro DNI y el expediente que tengáis abierto con la administración cuando enviáis una solicitud, un documento tenéis un número de expediente. Pues introduciendo esto tendréis acceso a toda la información que os ha enviado la administración, en este caso el SOC, y todo aquello que habéis enviado vosotros también. ¿De acuerdo? Es un recurso que tenéis a vuestra disposición y que creemos conveniente recordaros en este webinar porque a veces nos preguntáis por cosas que no encontráis o una notificación que os han enviado y aquí en las nuevas gestiones en nuestra carpeta encontraréis absolutamente todo. También, por último, os dejamos la normativa específica del programa, tanto la convocatoria como las bases reguladoras que el programa 30+. pues si quisierais ampliar información. Y ahora damos paso ya por último a lo que comentaba Jessica Gómez desde el principio, que es el servicio de prospección empresarial que tenemos en Cantalderón, en el servicio de ocupación y formación. Tenemos este servicio que os puede ayudar en todo lo que va a explicar ahora Jessica, entonces damos paso a que os lo explique ella. Muchas gracias Verónica. Bueno, como os he dicho al inicio, la tercera parte sería una introducción un poquito para explicaros en qué consiste el servicio de prospección empresarial que ofrecemos, entonces un poco dar respuesta a cómo os podemos ayudar o cómo podemos colaborar. ¿Vale? Lo he dividido en cinco bloques como de partida para daros esas cuatro pinceladas, entonces el primero sería hacer una visita empresarial. La visita empresarial al uso que antes iba en la empresa sigue estando activa si nos abréis las puertas para poder acceder a vuestras empresas locales, pero si no podríamos hacerlo telefónicamente, vía online, tipo a través de alguna plataforma. Y la idea de esta visita es acercarnos, conocernos mutuamente y sobre todo saber cuáles son vuestras necesidades en materia laboral, es decir, en qué os podemos ofrecer, cómo podemos colaborar, cómo podemos encontrar a personas a lo mejor que necesitáis incorporar, describiendo esos perfiles, también conociendo un poco a la empresa el tema de cultura, de procedimientos, de cómo trabaja el equipo, pues eso nos ayuda a saberlo, porque como comentaba Verónica al principio en el proceso de selección, pues es un punto importante para que después la persona seleccionada o que empiece a trabajar en vuestra empresa, pues pueda, bueno, pueda incorporarse más fácilmente y que tenga una carrera laboral en vuestra empresa. Y entonces también ahí os explicaríamos un poco el abanico de servicios que tenemos disponibles desde el Servil Local de Ocupación. Por otro lado, pues asesoraros en el análisis de puestos de trabajo de nueva creación. También todo este nueva forma de trabajar, teletrabajo, todo lo que nos ha venido nos ha hecho avanzar como unos cuantos años y a lo mejor, pues necesitamos cubrir otros puestos de trabajo que hasta ahora no existían en la empresa. Tenemos que ir mirando, pues, de cara a futuro cómo podemos innovar, mejorar, todo esto, ¿no?, y transformarnos digitalmente. Entonces, bueno, en este también habría pues temas un poquito de contratación, de modalidades contractuales, va cambiando. Entonces, todo esto también es una información de tenerla de una forma actualizada. Y si la necesitarais, igual que el 30+, tiene toda la parte del proceso de selección, pues daros soporte en los procesos de selección, independientemente que tengáis Departamento de Recursos Humanos o no. Esto no sería ningún impedimento. Por otro lado, pues para publicar las ofertas de trabajo o para ayudaros a cubrir los puestos que necesitáis, pues se gestiona todo a través de la plataforma Xaloc, como han comentado anteriormente las compañeras. Allí se cuentan las ofertas de trabajo previo a una descripción del puesto de trabajo o del candidato que vosotros estáis buscando. Es una plataforma que pertenece a la Diputación de Barcelona y somos entidad colaboradora y también ahí, pues tenemos un perfil de candidatos de usuarios del servicio que son los que ya no solo de Vila de Camp sino que se amplía la Diputación que os podríamos ofrecer o que podríais encontrar a la persona más adecuada. Como otras colaboraciones, pues se podrían hacer tema de formaciones a medidas. Tenemos varios cursos formativos de formación pues FUA, PCI y todas estas personas luego acaban como su ciclo formativo con un convenio de prácticas. Entonces, también siempre pues mejor tenerlos dentro del territorio que no tenerlos que mirar lejos y que conozcan el servicio empresarial del municipio. Realizamos algunas jornadas. Se van dando proyectos de colaboración público-privada, es decir, pues analizando las necesidades, lo que hablábamos de la política empresarial, estas necesidades pues podemos ir ejecutando diferentes programas pues para encontrar y desarrollar talento para eso, competencias digitales en nuevos perfiles que se vayan creando y un poco ir adaptando tanto la oferta y la demanda del mercado laboral. Y por último, como punto, pues información actualizada, ya sea sobre subvenciones, ayudas, a contratación, como en este caso está enfocado el 30 Plus o alguna otra cosa que vaya dándose. ¿Vale? Entonces, esto sería a grandes rasgos un poco el servicio de prospección empresarial para cualquier duda o dices, mira, me gustaría conocer más en detalle ya no solo pues la información que nos han ofrecido las compañías del 30 Plus que por cierto aquí tenéis sus datos de contacto Verónica Muñoz el teléfono de Can Calderón y el correo electrónico o decir, pues mira, sí, me interesaría saber un poco más ya no solo de esto sino cualquier otra cosa, ¿no? O sí que me interesaría pues ver a gente en prácticas para saber si tengo previsión en seis meses de contratar a alguien pues también es un poco ir conociendo posibles candidatos para incorporarlos en nuestra empresa. entonces aquí también tenéis mis datos de contacto soy Jessica Gómez el teléfono de Can Calderón y me correo electrónico entonces sin más ahora vamos a a pasar a los a las preguntas que nos han ido generando los asistentes al webinar Verónica, Maica, ¿estáis preparadas? Os activo el micro a las dos y ya cada uno decidís vosotras qué queréis hacer ¿vale? Tengo una pregunta que se dice que si podéis cubrir a todo tipo de perfil profesional ¿estáis pensando en un perfil más técnico de programador o algo más vinculado con el tema de la informática y preguntan eso si este proceso también se podría cubrir? Sí, nosotros intentamos abarcar todo tipo de perfiles en nuestra bolsa de trabajo Xaló incorporamos pues muchísimos muchísimos perfiles y profesiones y ocupaciones es verdad que hay algunos que cuestan un poco más de cubrir algunos puestos más técnicos que cuestan más de cubrir son aquellos puestos más de difícil cobertura pero no tanto por nuestra bolsa sino porque realmente pues de manera general están un poco más buscados porque tienen unos requisitos muy muy concretos en un principio nosotros podemos dirigirnos a cualquier tipo de perfil lo que pasa es que bueno quizás a lo mejor en función de ese tipo de perfil nos puede costar pues un poquito más tiempo el poder hacer una selección más adecuada pero bueno en principio nos podemos dirigir a todo tipo de perfiles gracias tengo otra pregunta que supongo que debido a la situación que hemos estado viviendo estos meses nos preguntan ¿qué pasa si tengo que hacer un ERTE? ¿se paraliza la subvención o qué pasaría? Sí en ese caso hasta ahora el SOC lo que decidió y publicó a raíz del estado de alarma es que durante el periodo de ejecución del proyecto 30 plus se podía cubrir esa contratación es decir el proyecto podía acabar se alargó el plazo de ejecución de hecho debido al estado de alarma no es algo que se tenga previsto que se vuelva a repetir pero para que os podáis hacer una idea de cómo funciona durante el periodo de ejecución que dure el programa en este caso Maika antes explicaba las fechas del programa 30 plus y esta nueva edición está previsto que dure hasta enero de 2022 puede ser que en el caso de ERTE el 30 plus el programa el SOC nos permita alargar ese contrato hasta la fecha que haya estado la persona en ERTE porque cubrí la parte proporcional del tiempo trabajado siempre y cuando se esté dentro del periodo de ejecución lógicamente es tiempo no trabajado en el ERTE la subvención va en función del 6 salario mínimo interprofesional y va en función del tiempo trabajado si no hay trabajo en persona trabajando no habrá esa parte de subvención pero ya os digo que el SOC ha dado hasta ahora la posibilidad de dentro del plazo de ejecución del programa poder alargar el contrato gracias tenemos tiempo tengo otra pregunta sobre el tema del plan formativo dice un poco bueno en qué consiste este plan formativo porque habéis comentado en la presentación que se hace previo acuerdo con la empresa y entonces que parece ser que es de carácter presencial porque se tiene que impartir en Cantalderón entonces y ese plan formativo sobre qué temática si se agrupa gente si son individualizadas Verónica empiezo yo algo si quieres tú matizar pues mira si la formación siempre es una formación que está planificada y organizada por Cantalderón esta formación es presencial y de hecho lo hacemos aquí en nuestras instalaciones lo que acordamos con la empresa es entre los cursos que podemos más o menos que tenemos organizados que tenemos planificados desde aquí qué curso es el que más puede beneficiar a la persona en su desarrollo profesional de acuerdo esto es un acuerdo entre la persona trabajadora y también con la empresa es una cosa que tiene que estar un poco cohesionada entre las tres partes efectivamente son cursos que son presenciales se hacen aquí en Cantalderón suelen ser en horario de tarde y otra de las cosas que se acuerda también con la empresa es bueno facilitar al trabajador ajustando la jornada a su jornada laboral para que pueda luego realizar la formación por la tarde es un plan individualizado ¿por qué? porque intentamos que se adecue a las necesidades de la persona trabajadora y también del puesto de trabajo a cubrir entonces se hace de forma como individualizada este plan pero es verdad que no tiene que ser la formación no es para la persona solo sino que intentamos pues mantener un grupo de unas 5, 6, 7 personas que tengan esos intereses comunes en cuanto a la materia formativa perfecto el grupo siempre enriquece se me dejo algo Verónica no, no, no es que es eso tal cual lo has dicho nosotros intentamos adaptar los cursos que hacemos cuando tenemos lo que has dicho ¿no? un grupo de personas trabajadoras con los puestos ya definidos pues en función de eso también adaptamos bastante el contenido del curso por ejemplo si esa persona va a tocar temas de redes sociales acercarse al cliente a través de redes sociales de web y tal pues dentro de las competencias que tenga que desarrollar en el curso que hagamos en cuestión metemos un módulo de todo este contenido porque hay varias personas del puesto que van a hacer eso entonces por eso que lo hacemos intentamos hacer lo más individualizado posible pese a que formamos grupos de sectores concretos vale si os parece os hago la última pregunta adelante así no se queda nada en el cintero entonces habéis comentado el tema de los plazos de las subvenciones y de la ejecución del programa entonces me preguntan nos preguntan que que si dura hasta el 22 de julio como la última fecha como podemos saber si pueden optar a esta ayuda o no hasta el 22 de julio dura el caso de contratos de seis meses y yo entiendo de cómo saber si queda partida disponible entiendo que debe ser eso se sabe la primera llamada o contacto que tengan con nosotras preguntando exacto llamarán para saber o pedir información sobre el programa o información sobre ayudas a la contratación y ya les diremos si existen todavía plazas disponibles en 30 plus o no en función de si tenemos y llega el momento pasado abril abril era el plazo máximo para los nueve meses ¿no? si pasado abril seguimos teniendo plazas pues lógicamente los contratos a partir de abril ya máximo podrán ser subvencionables de ocho meses siete meses seis meses hasta julio porque es el mínimo que pueden hacer en contrato para coger la subvención entonces ahí en el momento en que llamen sabrán si hay disponibilidad o no exacto esos plazos son orientativos para ver hasta cuándo se puede contratar pero efectivamente nosotros como ayuntamiento de Vila de Cal tenemos otorgadas 30 contrataciones y entonces es pues bueno las vamos atendiendo en función de las solicitudes que nos van entrando hasta que se agotan esos 30 contratos subvencionados perfecto bueno os agradecen también a través del chat la presentación las respuestas que habéis dado y tal que ha quedado todo muy claro entonces bueno yo por mi parte pues agradeceros a todos la asistencia esperamos que os haya sido útil y que podamos aumentar la contratación del territorio un saludo de acuerdo muchas gracias hasta luego adiós adiós un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video